Llegamos tarde por lo de los perros y nos mandaron a Zagarpa, a hacer lo de los permisos y todo eso, pero de verdad traemos el tiempo contadísimo, o sea, de verdad les enseño, traemos a las 5.05, tenemos que abordar, son 5.27. De verdad, por favor, soy María, la prima de Mitch. Ya tenemos más tiempo, perdónenme, ¿dónde está la promoción? Ya tenemos más, ahora vamos a ir a tener a tu bebé, feliz para ahí. ¿Qué me hago? Le tengo que mandar a esto. Chicos, por favor. Ay, no espérate, me duele ya un poco. Si alcanzamos a sumirnos al avión, si se arregló todo, si no, estaremos dando la entrevista. Michelle, ¿lista para dar algo pronto? ¿Primero adiós? Todavía me falta. No aceleren. No aceleren las cosas. Oye, ¿qué aprendieron de esto? ¿Han llegado más temprano, mimi? Nos vio la cara un veterinario. Veo que en México nos ven la cara. ¿Cómo va el embarazo, Michelle? Todo muy bien, muchísimas gracias. Vimos las fotos hermosas que subiste. Me las tomó Mati. Oigan, gracias. Gracias. Un buen viaje. Un buen viaje, chicos. Un buen viaje. Nos vemos con Alonso, Alonso.